¿Ok? Perfecto. Empezamos. Acción. Eduardo Induini, 17 de octubre de 1937, Quilmes, Buenos Aires. Masculino de 83 años aproximadamente. Pelo corto, tupido, gris. Frente mediana con entradas, margen derecho. Cejas finas, cortas, la izquierda levemente dirigida hacia abajo. Eso. Los ojos pequeños, achinados, color gris oscuro. La nariz rectangular, finita. La boca grande con labios finitos. En el labio superior presenta una ondulación. Los pómulos carnosos hacia el mentón, recto y grande. Las orejas medianas, carnosas, pegadas al cráneo. La característica principal de la piel son las manchas marrones y blancas. Posiblemente la enfermedad de vitíligo. Cuello corto. Es estético, es seductor. Texto. El otro día una enfermera me dijo, que bien que estás. Yo prendo la radio. Yo me reía. Y a veces... Bueno, entonces, traeme más. La radio pienso... Traeme más pastillas. A veces pienso, ¿no? No es que todos los días pienso lo mismo. Ella también se rió, se llama Mabel. Pero a veces pienso que la radio... Es la hija chiquita. La radio me habla. Siempre me cuenta de ella, me muestran las fotos. Me dicen cosas que son interesantes, me dicen cosas que no son interesantes para nada. Persona segura de sí misma, que se cree superior y piensa que no necesita a nadie para presentarse, ya que su sola presencia o firmas son suficientes. Me habla a mí. La radio me habla a mí. En realidad yo un día... Son mensajes que me dicen para que yo después comente a otro tipo de gente, pero un poco como que esté a mi nivel. El diátrico me tiene poder. A mi nivel no veo mucha gente que esté a mi nivel. Ahí, por una casa de flores. La verdad que me llevaron a un geriátrico ahí en la calle de El Salvador, 12 y 44. Pero bueno, mis hijos decidieron que tenía que ir ahí a vivir. De un cartel en la puerta. Pero no, 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 la gente no está a mi nivel, ¿viste? A mi nivel no, no, no. Yo ya le dije a Sandra, ¿viste? A la mujer de mi hijo. Mi hijo no me quiere ver, no me quiere ver. Está convencido de su manera de actuar y pensar. Yo estoy seguro que es así. ¿Un día voy a dar un portazo? A esta edad no me van a venir a enseñar a mí. Yo voy a dar un portazo y me voy a ir a la mierda. Que me vengan a decir algo. Que me vengan a decir algo. Donde viven mis hijos es ir a mi casa. Yo decía ir y venir a la casa de todos. Me dejaron afuera. Supe andar fuerte en bicicleta. Yo andaba muy fuerte en bicicleta cuando era chico. ¿Sabes cómo iba? Iba volando. Era un rayo. Sí, la gente por el... Me montizaron. Me montizaron en el club Las Estrellas, ahí en la calle Juan Bejuto. ¿Qué pasó, una estrella? Eduardo. No pierdas la boca, Gaby. Grande y finita. El rayo. Eduardo. Era como un rayo. Me cago de la risa cuando me acuerdo. Ay, cómo me río. Se esfuerza notablemente por alcanzar aquello que se ha propuesto, pero sin aprovechar adecuadamente sus capacidades. Un día, cuando nadie me vea... Un día voy a agarrar la valija de día. Voy a ir a agarrar. En el momento que estén todos ahí presentes y voy a ver de escaparme. Voy a abrir la puerta del geriátrico. Voy a abrir la puerta de a poquito. Y me voy a ir. Me voy a ir a Miramar. Quiero ir a Miramar, a ver el mar, al jardín ese energético. Antes voy a ver si puedo desayunar. Me voy a meter en... A vivir en dos planos, espiritual y el material. Me voy a meter en el bosque energético. Voy a abrazar uno de los árboles. Yo creo mucho también en otros lugares. Yo creo en otros lugares. Hice una mezcla del budismo y del cristianismo. Hice una mezcla de budismo-cristianismo. Y adapté varios libros. Soy judío también, ateo, armenio. Soy todo. Porque en una misma religión... Y adapté mi propia religión donde... No importa la religión que sea. Yo soy todos. Todo eso se envuelve en tu alma. Deseo de causar una buena impresión. Voy a abrazar un árbol del bosque energético. Y todo el mundo se va a acercar. Te pido a mis hijos que por favor no olviden el heno de pravia. Va a ser una impresión para el mundo. Porque me van a sacar en los diarios. En las revistas. Me froto el jabón y la loción de heno de pravia por todos lados. Me voy a llenar con heno de pravia por todos lados. Me gusta que Mabel cuando me trae... A esta edad voy a estar desnudo en el bosque. Imperfecciones que esconde bajo una fachada. Y ahí me van a ver. Porque nunca me habían visto las cicatrices de la guerra. Me den cuenta que soy un gruñón. Es una cicatriz que me quedó de cuando era chico. Me voy a sacar el calzoncillo y ahí la van a ver la cicatriz. Acá. Me quedé cuando era chico porque mi padre... Me retaba todo el tiempo. Acá abajo. Podría tener dificultades para establecer vínculos sólidos y compromisos profundos. Quizás porque siente que es una atadura. Eso me costó durante mi vida llegar a algún punto. Yo hoy le pido a mis hijos que no vengan a visitarme porque... Para tener relaciones sexuales. Siento que soy como una angla, como una atadura para ellos. Siento que soy una atadura, algo para todos. Entonces cada vez que vienen los trato muy mal. Muy mal. Ahora... Vino mi nieto y... Cuando me viene el pensamiento los trato mal. Tengo un cachetazo bastante, bastante, con el revés de la mano. Retomar a los pensamientos porque no quiero un pensamiento negativo. No quiero un pensamiento negativo, pero bueno. El espiritual. Vayan a más a lo espiritual. El espiritual y el carnal. En el espiritual, la otra vez... Si uno deposita su mente... Pensé que estaba soñando, pero era verdad. Estaba en un viaje astral. Encuentra que todas las cosas malas que pasan acá... Estaba viendo a mí con 28 años. Estaban pasando a nosotros como seres humanos. Yo ando en baile en el Club Villacrespo. Pasan a minimizarse. Estaban pasando... Yo vivía en Villacrespo, un barrio... Roberto Goyeneche, de fondo. Uno es lo espiritual, Charlie, y el otro es lo material, Gaby. Yo tomé cosas de varias religiones. Tomé cosas del judaísmo. Si a mí no me lo demuestran, no me vengan con boludez. Del budismo y de... Que una cosa que tiene que estar arriba, abajo... Del sueño de la tercera, cuarta dimensión. Lo que sea. A mí no, 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 no. Estaba hablando de a poco como una especie de cadáver exquisito, pero con las distintas... Este cadáver exquisito de porquerías que me vienen diciendo que yo en realidad si no lo veo no lo creo. ¿Quería? ¿Y vos qué? ¿Está bien? ¿Está bien? Creo que cada religión tiene... Se enerva más. Se te va el opaco. El opaco de la piel. La piel está brillante cuando está vivo. Gaby se enerva más. Charlie se vuelve más pacífico. Cuando uno se le va la vida, opaca la cara. Eso es vida, eso es verdad. No me veas con cosas espirituales. Que tiene cerca... ¡Efervera! Y hace por el propio... ¡Efervera! Lo que uno quiere... No es situacional, Gaby. No es situacional. No es situación. Digamos, para... Haz al otro... Si no viene alguien de verdad, no existe. Lo que tú harías... No existe. Porque la verdad es que la vida es así. Te voy a... Yo quiero una media luna, la compro, la como... Y ahí termino. No voy a andar pensando en un día cuando aparezca... Que inventé yo... Yo quiero que me caiga del cielo. Últimas reflexiones. Si sos como un hombre que ama... Las cosas del cielo, de la vida... El mundo se dará vuelta para saludarte con una sonrisa. Somos lo que somos porque estamos vivos y porque tenemos carne, sangre y nos late fuerte el corazón. Eduardo Induni. Mi nombre es... Yo no es porque soy una cosa que anda ahí por el aire flotando. Yo soy Eduardo... Eduardo Induni. Y Duni. Corte. Bien. ¡Gracias! Un saludo. Gracias por ver el video